Evidentemente ha habido una mutación y los reclamos que hoy estamos teniendo en la Defensoría son principalmente tarifas, pero también algunos vinculados a derechos sociales, como salud, trabajo, vivienda. Ayer, dentro de la Defensoría del Pueblo, a la repartición la visitaron 60 personas. Esto quiere decir que tuvimos 60 problemas por tratar de esta manera que estive, o problemas muy diversos, que la gente nos lleve y nos plantea. ¿Qué respuesta puede dar en estos casos la Defensoría del Pueblo? Mire, Jorge, cuando se trata de problemas que nosotros ya los venimos trabajando, que tienen que ver con la administración municipal, o que tienen que ver con alguna cuestión del ámbito de los servicios públicos municipales, nosotros tenemos que analizar estos reclamos a través de los medios, digamos, las notas, la recomendación, las resoluciones, cuando tienen que ver con problemas vecinales a través del centro de mediación comunitaria, cuando tienen que ver con alguna problemática ambiental, tenemos el Observatorio Socioambiental, tenemos el área de género, que también ahí se atienden muchas mujeres, tenemos el área de servicios públicos, el área de salud, el área de discapacidad, digamos, realmente atendemos una problemática muy diversa en la Ciudad de Río Cuarto, que a veces, por supuesto, no tenemos la solución a todos los problemas, pero sí tratamos de orientar al vecino hacia la posible solución.